Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Terrible exclusión escolar en Itapúa. Cuatro de cada diez niños no asisten a escuelas. Realmente un trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación y Ciencia, Global Infancias, la UNICEF y todos los organismos del Estado estamos trabajando y focalizando lo que es Itapúa. Tenemos un dato de que hay una exclusión de cada diez niños. Cuatro nos están yendo a la escuela. Y nosotros como sociedad eso nos debe interpelar. Desde luego en primer lugar porque ocupamos un cargo y tenemos acciones que tenemos que hacer. Pero también el trabajo queremos hacer intersectorial. ¿Qué significa eso? Con el registro civil, CODENIC, con NIÑEZ, con los consejos departamentales, distritales, intendentes, consejales, vecinos. Todos, porque es una problemática de todos. Entonces yo como vecino veo si mi vecino no le están enviando, por ejemplo, o mi vecina o en el barrio estoy viendo, no le están enviando a la escuela. Yo no me voy a pelear con ellos. Voy a acudir a denunciar eso o a informar porque denunciar generalmente se genera un conflicto. Y lo que no queremos es buscar conflicto. Lo que queremos es conciencia y esa brecha en el departamento de Itapúa aminorar, bajar, por ejemplo. En unos años de trabajo decir, por ejemplo, el 100% de los niños en edad comprendida de 4 a 10 a 15 años están toditos en el sistema escolar. Ese debe ser el gran trabajo y no solamente de un sector porque el trabajo por sector es lo que no nos da ningún tipo de beneficio. Tenemos que trabajar todos juntos. Todos tenemos que ayudarnos porque yo nomás quiero llevarme el beneficio. No funciona y no vamos a tener grandes logros. Y aquel niño que está fuera y no está estudiando, ¿qué va a ser un potencial delincuente? Y después nos rasgamos las vestiduras. Sale una noticia y nos enojamos todos. ¿Pero qué hemos hecho antes? Voy a mencionar primeramente los distritos que son Cambrirentá, Altoverá, San Pedro del Paraná son tres. Y Carlos Antonio López. Y muchos han mencionado que son las familias que muchas veces no se comprometen. Que a veces los directores o de la CODENI se les informa, se les manda a llamar a los padres y los padres no acuden. Cabe señalar que San Pedro del Paraná, Altoverá y Cambrirentá serían los distritos con mayor índice de exclusión escolar.